A toda nuestra gente que está preguntando, ¿dónde está la Chiquis Emilor en serie? Pues hoy es su gran regreso, lo que pasa es que Chiquis andaba muy calladita, pero Chiquis regresó con todo. Adelante, señorita directora, con la gráfica, por favor. Mi querido señor productor, cuéntenos, por favor, cómo se llama el capítulo de hoy de esta serie que más le encanta a todo nuestro pueblo, Quinto Conductor. Vamos, pásenme el alcohol. El título de la serie de hoy se llama Entre bodas y cargando maletas. Oh, de verdad, así se llama. Bueno, público, abrimos debate. En resumen los tambores, fotos de collage. Chicos, les cuento, el programa de Suelta la Sopa agarró a Chiquis Rivera, a Emilio, a todos. Yo no sé por qué Chiquis viaja con 50 personas cuando va a conciertos. Llevaba a la hermana, llevaba a Emilio, llevaba a la asistente, llevaba al maquillista, llevaba como 40 personas para ir a unos conciertos que trabajó el día de ayer, va a trabajar hoy y va a trabajar mañana, este fin de semana en el estado de Texas. Pero cuál es la controversia y cuál es la polémica en esta Chiquis o Milenia de la Lava Chiquis? Chiquis Emilio en el serie. Chiquis Emilio en el serie. Dicen que Lorenzo está echando chile por allá, por donde les conté. Dicen que está súper molesto porque se siente traicionado por Chiquis Rivera. Vamos por puntos. Número uno, que dicen que Lorenzo se enoja porque él antes le cargaba las maletas a Chiquis y ahora se las carga Emilio. Número dos, supuestamente, ahí hay una fotografía, póngame la foto, por favor, donde dicen que Chiquis ya tiene un anillo de compromiso y que la han visto viendo vestidos de novia. Pero no sólo esto, porque ellos se dejaron ver en el aeropuerto internacional de la ciudad de Los Ángeles porque quisieron matar todos los rumores de que apuntaban de que Chiquis y Emilio ya no estaban juntos porque Chiquis tuvo una sesión de fotos, que son las fotos que ustedes están viendo en pantalla y no contrató de fotógrafo a Emilio Taquito Sánchez. Pero no sólo eso, ustedes creen, y quiero pedir la opinión de nuestro quinto conductor, ustedes también creen que está bien que Chiquis haya hecho esa sesión de fotos precisamente en el rancho donde se casó con Lorenzo, habiendo tantos lugares donde puede hacer esa sesión de fotos. Mi querida Citlaly, mi querido Manuel, analicemos. Han habido muchos piques que le ha dado Chiquis a Emilio. Le llamó a Lorenzo cuando estaba borracha. Dijo Lorenzo que le había llamado. Número dos, ¿para qué hace la sesión de fotos donde se casó con Lorenzo? No sé qué opinas tú, mi querida Citlaly. Para empezar, espero que eso de que ya hay anillo y que esté buscando vestidos de novia no sea cierto. No por mal, pero acaba de terminar un matrimonio que disfrute su vida, que disfrute un noviazgo antes de comprometerse con algo tan fuerte como lo es el matrimonio. Se están conociendo con Emilio apenas y no puedo creer que ya de verdad vaya a haber una boda. Creo que no está lista ella, pero bueno, dicen eso a mí que me importa, ¿no? Con respecto a lo que dices, sí está muy curioso el hecho de que haya hecho la sesión de fotos en ese rancho específicamente. Creo que Emilio ha andado ahorita con Becky G, que estuvo en un concierto de varios artistas de reggaetón aquí en Rosarito. Pero sí está medio raro, que casualmente él está afuera y ella va y hace la sesión de fotos en ese rancho. Me da curiosidad, ¿será que es especial para ella el rancho? ¿Supo ella antes de la boda o fue ella quien lo encontró? Le gustó tanto que por eso regresó ahí. Muy interesante que haya escogido ese lugar en específico para estarse tomando las fotos. Porque claro que cuando vas a un lugar donde compartiste con una persona que quisiste tanto, te va a traer memorias, vas a recordarlo. Entonces, de rato el asunto. A mi querido Manuel, ¿le duele a Lorenzo? ¿Ya no seré el quien le cargue las maletas a Chiquis? Y ahora que sea Emilio Taquito Sánchez. ¡Ay, qué fuerte! Pues mira, al pan, pan y al vino, vino. Las cosas como son y como van. Bueno, pues tendría toda la razón de estar Lorenzo muy molesto. Porque pues, oye, ¿por qué con un conocido o amigo de él habiendo tantos? Y luego, oye, ay, no, 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 perdóname. Pero la verdad, yo concuerdo con Citlaly. O sea, ¿por qué tomarse fotos en el mismo lugar? O sea, en el mismo rancho donde estuvo con Lorenzo y todas esas cosas. O sea, ¿por qué tiene que ser el mismo? Yo creo que más... A mí se me hace que la Chiquis se está casando nada más por puro ardor, ¿eh? La verdad. No sé qué opinas tú, Ángel. Es súper... No sé si por ardor, pero más bien yo creo que ella anda en busca, chicos, de llenar un vacío que sabemos perfectamente bien que nadie se lo va a poder llenar más que ella misma. Pero bueno, que retumben los tambores, chicos. Con esta buena venta. Yo le doy un comentario. Sí, adelante. Teresa Cruz, ¿a Lorenzo le vale quién le cargue las maletas? Para Lorenzo lo que pasó... Ah, yo como aquí cargue mis maletas. No creo que... O sea, es periódico de hacer para Lorenzo. Que no se preocupe. Qué bueno que se case y veamos cuánto le dura. Yo no creo que a Lorenzo le valga, ¿eh? Porque dicen que nadie le haya... Nadie le ha chupado... Nadie le ha chupado los pies a Lorenzo como se los chupaba a Chiquis. Así que... Oh, my God. Chiquis también tiene un perrito... No, Chiquis dicen que tiene un bulldog. Pásame el alcohol. Ahora pásame el alcohol. Por favor. No crean que Chiquis tiene un perrito como el de Belinda. Ella tiene un bulldog fuerte. Y Chiquis dicen que cuando se toma un tequila... Uf, esa mujer es ardiente. Esa mujer dice... No, si creen que ustedes que la Mari López se cuelga del ventilador... Dicen que Chiquis se sube a un avión y cae encima de Lorenzo. De un avión. Oh, my God. Pero se desató tremenda control. Porque según Chiquis Rivera no estaba vendiendo en sus conciertos. Pero al parecer todo fue mentira. Porque quiero pedirle a la señorita directora que por favor nos ponga las fotografías. Miren. Esto fue el día de ayer en Dallas, Texas, donde estuvo a reventar el lugar. Pero todos están comentando de que fue en un restaurante chiquito donde supuestamente nomás le caben 100 personas. Pero a mí yo vi esas imágenes y la verdad se miraba súper llenísimo. Pero que lo cual es la controversia de nuestra querida Chiquis Rivera que hoy se presenta en Hidalgo, Texas. Y dicen las vivoronas que los únicos asientos que ha vendido Chiquis son los que ustedes pueden ver en negro. Y que los demás en azul, después de que costaban 60, 80, 100 dólares, los han bajado a 14.58 por boleto. Que porque supuestamente Chiquis no estaba vendiendo, ella se presentará en una arena de Hidalgo, Texas. Yo no sé, mi querida Cita, yo siento que Chiquis es muy querida y yo pienso que no sé si la gente pagaría 60, pero 14 dólares yo si los pago. No sé tú. Sí, sabes, yo creo que está nuevamente tratando de salir de ser la hija de y convertirse en Chiquis, la cantante. Hay muchas personas que la quieren, va a haber lugares a los que va a ir en donde tal vez no sean tan fans de ella. Pero creo que más allá de no ser fans de ella es porque en ciertos lugares de Texas, la música regional no se escucha tanto como la música, o sea, como que es un poquito diferente el estilo de mexicano que vive en Texas al que vive aquí en California. Y si hay alguien de Texas que me corrija, estoy equivocada, pero creo que tal vez es por eso el cual ella no es tan conocida en ese aspecto, pero porque la música en sí, regional y mexicano, que les gusta ya es diferente. Creo que es un poquito más como esto, a lo country, más a lo viejito y aquí es más a los jóvenes que están ahorita pues haciendo grandes eventos. No es como una gran ciudad, San Antonio o algo así, sino que es algo más chiquito. Y en esos lugares el gusto puede ser un poco diferente. Mi querido Manuel, ¿qué opinas tú de esta situación como quinto conductor? ¿Llena Chiquis? ¿No llena Chiquis? ¿La gente paga un boleto? ¿O en realidad no quieren pagar un boleto de 60 dólares por ir a ver a Chiquis? Porque Chiquis ha mejorado muchísimo. Yo la he visto en conciertos y tiene buen show y canta mejor que antes. Ya no es la Chiquis el que cuando cantó Paloma Blanca. Cuando cantó Paloma Blanca, ya no es la misma. No, no, no. Tampoco, tampoco. Mira, hay que llamar las cosas por su nombre. Tú sabes que yo defiendo mucho a Chiquis, pero como dije, las cosas como son. No creo, la verdad, que todavía llene un concierto grandísimo. Y sí, efectivamente, como puedes ver en las imágenes, pues no se mira un lugar tan grande. Entonces, si se llena, pues eso te da a pensar como de que, wow, llenó, híjole, vendió todo. Y, pero cuando la realidad, pues es otra, ¿verdad? O sea, no llenó en sí. Pero yo tampoco, la verdad, pagaría 60 dólares por ir a ver a Chiquis. Yo creo que pagaría 200 pesos, no sé cuánto sea en dólares. A lo mejor 200 y los pagaba, o 100 pesos. Ay, Manuel, ya ni lo que cuesta el boleto, hermano. El boleto cuesta 14. Pero bueno, chicos, Chiquis quiso hacerle una aclaración muy fuerte y muy profunda porque se empezó a desatar en redes sociales de que ella maltrata a sus empleados. Y quiero abrir debate para nuestro pueblo. ¿Qué piensan de esta aclaración que hizo Chiquis con su lambebotas? Adelante, por favor. Vamos a Hidalgo. Ahí los espero en el Pain Arena. Y la gente que estuvo ahí en Yales, les quiero aclarar una cosita. Me acaban de decir, porque andaba un poquito happy, me dieron tequila. Y bueno, me acaban de decir, ven, Omi, que le dije a la Omi algo de bitch on stage. ¿Es que es verdad, Omi? Creo que sí, no recuerdo. Pero no estaba siendo mean, así nos hablamos. ¿Era que era bien para ti? No, no, no estaba bien. Así nos hablamos, nos llevamos así, no es porque yo la maltrate. Es en buena onda, o sea, ¿sí o no? Sí, es verdad. ¿Qué te dije? No recuerdo. Pero we play around like that. We always play around like that, you guys. It was just a joke. Yeah. I'm on my Omi. What? Give me a kiss. I know, but yeah. I love you. I love you too. I love my Omi. I love you too. Dice el famoso refrán que el que mucho aclara, más oscurece. Mi querido Manuel, te quiero dejar la palabra a ti en este momento. ¿Qué piensas tú de Omi? ¿Y qué piensas tú de Chiquis? ¿Y qué piensas tú de esta relación como quinto conductor? Suéltate como hilo de media. Omi? ¿Quién es Omi? Su asistente, la que le cuida y todo, le carga la maleta y todo, la defiende y todo, y se pone así como Yolanda Saldívar en frente. ¿A la que según le dijo esa palabra? Ay, oye, pero la otra, la otra, mira, hubieras visto a la Omi la cara que ponía cuando la otra quería que lo desmintiera y que así se hablan y cosas así. La otra así con su cara bien seria. Ah, sí, así nos hablamos. Y volvemos a lo mismo, vuelven a estar hablando en inglés y en español. Hay muchísimo público, inclusive de aquí de México, que no habla inglés y no entiende. Volvemos a lo mismo. Si vas a sacar o aclarar algo, hazlo, por favor, en español. O sea, ¿por qué lo hace de una manera que la gente no entienda? Siento que nos quiere ver la cara, que sí, la verdad, le faltó al respeto y le está tapando el ojo al macho. No, hombre, qué barbaridad. Sí, porque dicen que Chiquis Tomás se tomó sus tequilas y la gente empezó a comentar en nuestra página de Instagram que dicen que tomó tequila. Y recuerden que dijeron que por culpa de Lorenzo ella tomaba, pero dijeron, dijo el pueblo, ya no está con Lorenzo, pero sigue tomando. Entonces, yo no creo que haya sido culpa de Lorenzo que ella le encanta el tequila. A Chiqui le encanta ponerse bien peda, le encanta. Sí, luego, luego se le ve la cruz de su parroquia. No, yo creo que ya es parte de ella, es parte hasta del show que hace. Lo que pasa es que sí, luego se le pasan las copas y terminan ocurriendo estas cosas. Así os voy a decir algo. Yo como joven, creciendo aquí en Estados Unidos y con otros muchachos, sí he visto de que entre mujeres esa palabra va mucho. El de que, oye, tú, tal, va, 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 o sea, sí se usa mucho entre amigas. Sí, no, o sea, sí la verdad es como que un hasta un cariñito porque ya hay mucha confianza entre las personas. Ahora sí, no estoy de acuerdo que en el escenario lo haga. Uno tiene que saber en qué lugares hacerlo, en privado, donde quede entre nosotros, porque sí se puede malinterpretar, porque no es algo común y en sí la palabra es fuerte y es una palabra ofensiva. Entonces van a haber personas que van a malinterpretar la situación. Les digo, yo no sé en qué contexto lo usó. Esperemos de que de verdad las copas hayan sido, como ella dice, y no haya tenido, como que no haya estado bien para saber, pero como creo que hay lugares y ese no era el lugar para hacerlo. Ahora sí, bueno, yo te digo que yo también soy culpable de repente que se me sale una palabra o dos en inglés, pero trato de decirlas luego en español. Y creo que la situación con Chiquis es que todavía eso de pocha se le da mucho. Tiene que aprender un poco más de español. No la defiendo. Ha tenido tiempo suficiente, pero toda la pandemia ahí pudo haberse sentado a leer un libro, a ver películas en español, lo que sea. Pero creo que, Pablo, el hecho que lo hace es porque le sale más fácil el inglés que el español. No, pero Chiquis habla perfecto español. Chiquis habla un español perfecto. Lo que pasa es que ella mezcla mucho las dos lenguas. Pero yo pienso que si a alguien le han envenenado la mente, el cerebro, de que es la máximo y que acá ha sido Chiquis Rivera. Entonces yo siento que Chiquis es ególatra y ese mismo ego hace que hable así y que trate de hacer sus empleados. Adelante. Raquel Bermúdez dice, Chiquis se presentó en un restaurante llamado El Pulpo, aquí en Dallas, Texas. Ajá. Y no es muy grande. Y dice, y yo ni regalada iba a ir a ver a ella. Ay, ¿por qué? Y le pregunté, le preguntó a Raquel, ¿eres de Texas? Y me dijo que sí. Guau, pero sí estaba grande el lugar. Sí se miraba grande. Yo considero que habían como unas 300 personas. Y 300 personas que pagaron 100 dólares son... No, eso costó en el restaurante. El que cuesta 15 soy en Hidalgo, Texas. Pero bueno, pueblo, quinto conductor.